Oigan, quiero que pongan atención a esto, público querido, porque es muy importante en toda esta investigación que se ha llevado a cabo en el caso de Octavio Caña, este actor de la serie Vecinos que muere en la carretera Lechería. Horrible, así con un balazo. ¿Qué? Decían que él se le había disparado el arma. No, que él se había suicidado. Hay un presunto audio, ¿no? Que no sabemos si es del todo verdadero, pero... Supuesto policía, más bien. No, del supuesto policía, claro, sobre este caso de Octavio Caña, que hablan del momento justo en el que fue, pues, muerto. Mire. Compas, ¿tus compañeros sí volaron al morro ese de Vecinos, va, güey? ¿Se les fue el perro o qué? O al Chile sentían que era la vera mafia y lo tenían que volar. ¿Qué crees que yo, este... Pues yo al Chile, pues ya sabes que un leñero, ¿no? Y al Chile me la mastiqué así y dije, no, pues este morro del Chile lo que es, lo que es. Fue al punto a comprar maldad. Si andaba enrumbado, fue por maldad. El detalle es que esa colonia está bien c***a. Y ese güey entró en una camionetota y no lo rentearon. Entonces había de dos, o conocía al machín del punto, o era buen cliente, o al Chile se le alocó. Y le digo, y para mí que sí fue por vicio. Y los güeyes que traía, que cual que sus compas, ¿no? A la Chile eran sus dealers. Y este... Y le han dicho, no te pares, mijo, traemos la m***a. Y se armó el cabrero. Traía un reloj de 150 mil varos, güey. No m***es. Y una esclava que valía como 40 mil, güey, de puro orejas. Pues tú crees que no iba a poder pagar con eso ahorita, regreso. Entonces, para mí que fue, compró y ya se quedó sin efectos. He dicho, vamos al cajero. Y le subieron al dealer o a dos monstruos para que fueran por la feria, güey. Y cuando iban sobre la marcha, le dijeron, no te pares, güey, no te pares. Lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando, güey, se le salió el tiro, güey. Y le rajó su m***a. Porque la gorra no trae ningún hoyo, güey. Entonces la han de haber puesto después. ¡Órale! Que se le salió el tiro, pues cómo. Ya ve que de repente, no es claro para usted posiblemente lo que escuchó. Ya ve que los policías hablan, pues como policías. Con un arco. Esa es la cuestión. Diferente. Con un... En este país, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que todo parece indicar que lo que él dice es que fue a comprar algún tipo de estupefaciente, no traía el efectivo necesario, se suben dos de los narcos, de los maleantes, a sacar un cajero para que pagara la droga. Y entonces es cuando la policía los persigue y esos le dicen traemos mucho dinero en estupefacientes, así que no te pares, no te pares. Entonces llega el policía, lo amenaza y según esto se le escapa el tiro y que es el tiro con el que lamentablemente muere Octavio Caña. Uf, qué mala suerte. Por lo menos eso es lo que dice el audio. Ahora, ¿qué dice? Ahora, ¿qué es lo que dice Berta, la hermana de Octavio? Sí, vamos a hablar al respecto. Después de que en redes sociales se filtrara un audio en el que presuntamente uno de los policías que presenció la muerte de Octavio Caña comparte cómo al elemento policíaco que sometió a Octavio se le escapó accidentalmente el tiro que mató al actor. Berta Ocaña, hermana de este, refrenda que hoy más que nunca su familia sostiene que Octavio fue asesinado y no se disparó el mismo, tal como apuntaban originalmente las indagatorias. Ya habíamos tenido nosotros como la familia de Octavio la oportunidad de escuchar este audio. Honestamente, desde el primer momento en el que lo escuchamos, pues sí hubo mucho que pensar porque sabemos perfecto cómo se manejan estas personas que dicen ser policías, pero bueno, realmente nos dimos cuenta que más que policías son personas que se dedican a atacar a la población. Y lo que más nos llamó la atención fue la parte final, en donde dicen que se les fue el tiro. Por supuesto que nosotros eso nunca lo dudamos. Haya sido o no condolo, sabemos que así fue como pasó. Créeme que pues tenemos esto más que claro. Y es un audio que si a estas alturas se está viralizando nuevamente, pues la verdad eso es positivo. Eso lo vemos positivo porque sabemos y estamos conscientes que es mucha la gente que hoy por hoy ya conoce cómo pasaron realmente las cosas y ya están con esta versión de que Octavio no se mató, de que a Octavio lo mataron. Y con este audio pues también podemos confirmar cómo se manejan las cosas, pues sí, entre discopolicías y adentro de ese municipio, que es uno de los municipios más peligrosos del Estado de México. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Qué terrible. Yo creo que las autoridades han sido muy lentas en la resolución de este. Completamente, de acuerdo. Desde los primeros momentos que salió negativo a la prueba de radicionato. Radicionato, sí. La de la pólvora. La de la pólvora es que jamás activó un arma, ya con esto es más que claro que fue un asesinato. Claro. O sea, no se disparó él, nunca disparó. Y con este audio también ya queda un poquito más claro el asunto. Mucho más. Digo, supuesto audio. El supuesto audio, si es verdad, pues es muy lógico lo que dice el vato ese. Qué horror. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra Ventana te vamos hoy a Ventanear.